Tremendo espectaculazo para poder brindar los pares con el estilo Pantito Nero Porque hoy día es como derrumbe y nalga O sea tus nalgas Feliz cumpleaños y daría Saludos Feliz cumpleaños Olvidemos el pasado, mi amor Y vivamos el ser de los dos Olvidemos el pasado, mi amor Y vivamos el ser de los dos Y vivamos el ser de los dos Feliz cumpleaños Regresina de Terry En el cielo con chacarillos Así Por favor, por favor Olvidemos el ser de los dos Olvidemos el pasado, mi amor Y vivamos el ser de los dos Y vivamos el ser de los dos Salud, salud, salud Y ahora está la gente que está en las manos de la caja Y hoy está brindando, compartiendo Esta gran celebración de su vida Hillary, feliz cumpleaños Ya se viene lo que pides Ya se viene lo que reclama la barranita A que se llamo el ser de los dos Que siento yo por ti Para que sufras Audio 15 Los bandidos de la cumbia 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 Los bandidos de la cumbia